Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Quintana, soy seminarista del tercer año del Seminario Mayor Santo Curado de Ars de la Serena y pertenezco a la pastoral vocacional de la diócesis y también a la pastoral juvenil. Me tocó el capítulo sexto y el numeral 179 y se los diré el siguiente. A veces he visto árboles jóvenes, bellos, que elevan sus ramas al cielo buscando siempre más y parecían un canto de esperanza. Más adelante, después de una tormenta, los encontré caídos sin vida, porque tenían pocas raíces. Habían desplegado sus ramas sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron ante los embates de la naturaleza. Por eso, me duele ver que algunos les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora, porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, desde dónde sujetarse. Siempre nosotros los jóvenes estamos llenos de energía, queremos hacer todo, tenemos besas, tenemos alegría, tenemos ganas, estamos motivados para hacer todo. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte del tiempo ponemos nuestras seguridades en nosotros mismos, y no en aquel que nos puede sacar adelante y nos puede ayudar. Por eso siempre pasa que cuando tenemos alguna dificultad, cuando nos pasa alguna situación, caemos, nos deprimimos y ya nos vemos otra salida, y ya no somos lo mismo de antes, estamos desmotivados, estamos angustiados, etc. Pero por lo mismo, recuerda, tienes que poner tu confianza en Dios. Solamente en Él tendrás la fuerza y Él te va a dar la alegría de seguir adelante y poder construir un reino para Él.